hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy donus hoy nos toca una receta súper tierna y con un sabor buenísimo no te la pierdas porque comenzamos y vamos a comenzar añadiendo en un bol 520 gramos de harina de trigo común la que tenemos en casa nos abrimos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes aquí tengo 140 mililitros de leche tibia y 90 mililitros de agua tibia a continuación vamos a añadir 50 gramos de azúcar y 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero la disolvemos y ahora a continuación cuando ya la tenemos bien disuelta vamos a añadirle un huevo pero antes lo vamos a romper un poquito nada ligeramente lo añadimos y de nuevo vamos a mezclar a continuación vamos a añadir una cucharadita de esencia de vainilla y cuando ya lo tenemos bien mezclado ahora sí comenzamos a integrar la harina vamos a ir amasando con la paleta hasta que ya no podemos más en este momento nos toca seguir amasando con las manos pero antes vamos a añadir la mantequilla y añadimos 50 gramos de mantequilla comenzamos a amasar hasta que veamos que hemos integrado todos los ingredientes por completo y hemos formado la masa mirad veis ya la tenemos pero ahora en este momento vamos a seguir amasando unos 10 minutos más hasta que veamos que la masa nos ha quedado totalmente lisa y veis todavía no se nos sigue pegando las manos pero no no le vamos a añadir nada de harina para que nos salgan bien esponjosos nuestros donos vamos amasando y después de un ratito notáis la diferencia mirad que lisita nos ha quedado una masa muy lisita y como veis todavía se nos sigue pegando las manos vamos a añadir la harina lo menos que podamos como estáis viendo y ahora vamos a bolear y como siempre os digo vamos boleando hacia adentro como me estáis viendo veis vamos metiendo y ahora una vez tenemos la masa bien boleada la vamos a dejar reposar hasta que duplique su volumen nos va a tardar entre una a dos horas según la temperatura que tengamos en la cocina mirad la nuestra ya nos ha elevado y ahora a continuación nos vamos a añadir un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo sacamos nuestra masa y no le vamos a quitar el aire ya vamos a comenzar a estirar nuestra masa me añado un poquito por encima y otro poquito por abajo si nos hiciera falta y con mucho cuidado porque no le queremos quitar el aire que le hemos dado vamos a comenzar a estirar me quito la harina para que me veáis mejor le doy la vuelta a la tabla y le voy a dar forma alargada estiramos con mucho cuidado no le vamos a hacer mucha presión como estáis viendo vamos apretando poquito a poco la masa para que nos quede bien esponjosa y le vamos a dejar un grosor más o menos de un centímetro mirad veis más o menos así y ahora con un cortapasta o con un vaso o con lo que tengáis en casa vamos a formar nuestros donuts vamos a aprovechar muy bien la masa como estáis viendo y ahora con un tapón o con cualquier otro utensilio que tengáis a mano vamos a formar el círculo del medio y ya tenemos listo nuestro primer donut y yo tengo aquí papel sulfurizado que he cortado cuadrados para ahora colocar el donut encima y luego a la hora de freírlos no tocarlos con las manos y así no corremos el riesgo de que se nos pueda bajar pues me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros mirad ya los tengo todos y ahora los vamos a dejar reposar unos 15 a 30 minutos según la temperatura que tengamos en la cocina y los nuestros han estado reposando 15 minutos y a continuación colocamos una sartén al fuego y añadimos abundante aceite en mi caso es aceite de girasol vamos a dejar que el aceite coja una temperatura de unos 160 a 180 grados y vamos a comenzar a freír nuestros donuts y veis con el papel este primero se ha volcado pero con el papel no tocamos el donut entonces no corremos el riesgo de que se nos pueda bajar la masa sacamos el papel reservamos en un lado y vamos a estar friendo los donuts un minuto más o menos aproximado de cada lado y para que os hagáis una idea mi vitro tiene del 0 al 9 y yo la tengo colocada en el número 6 veis no tocamos el donut lo cogemos con el papel y luego con unas pinzas lo retiramos y los dejamos como os he dicho antes un minuto por cada lado más o menos vamos viendo voy a comprobar este le tengo y mirad que pinta tiene ya este también y con mucho cuidado como estáis viendo veis que apenas los toco vamos a dejarle otro minuto por este lado y una vez ya los tenemos fritos sacamos a un recipiente donde yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa que haya podido coger así escurrimos y seguimos haciendo el resto de los donuts quitamos el papel retiramos y este mismo paso con todos y una vez los tenemos todos los tenemos que dejar enfriar para poderle dar la glasa cuando ya los tenemos fríos vamos a comenzar a hacer la glasa yo tengo aquí 250 gramos de azúcar glas y en el otro bol tengo agua vamos a ir añadiendo poquito a poco cucharadas de agua al azúcar glas y vamos a ir mezclando digo poquito a poco ya que el azúcar glas se humedece muy rápido y podríamos pasarnos entonces hay que ir con mucho cuidado y mejor ir cucharada a cucharada ir mezclando ir viendo como nos va quedando nuestra glasa vamos mezclando y ahora os muestro como nos tiene que quedar mirad os enseño nos cae un chorro continuo pero la quiero un pelín más ligera entonces añado nada media cucharadita otra media y le vamos a dar vueltas ya nos queda una glasa muy brillante y así nos va a valer mirad como nos tiene que caer el chorro un chorro ligero y muy continuo pues la tenemos lista comenzamos a glasear nuestros donuts vamos a glasearlos podéis glasearlos por las dos partes pero a mi me gusta glasearlos solamente por un lado metemos la glasa los donuts en la glasa perdón hasta donde llega la raya como os he mostrado antes dejamos que caiga el exceso de la glasa y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los donuts mirad ya he glaseado todos estos ahora os voy a dar otra idea que también los podemos hacer de esta manera con azúcar normal azúcar que utilizamos en casa todos los días podemos ir rebozándolo por ambos lados por un lado por el otro y por los laterales mirad veis así también quedan estupendos ya elegid la forma que más os guste o también los podéis combinar rebozamos otro por un lado por el otro y por sus lados y estáis viendo lo fácil que es hacer el donut en casa os lo recomiendo os animo a que hagáis el donut en casa y vais a ver que bocado tiene y ya los tenemos ahora hay que dejar que la glasa esté seca por completo para poder guardarlos mirad ya se nos ha secado tocamos queda una glasa lisita una capa muy crujiente y estupenda os muestro como queda el bocado y queda un bocado madre mía buenísimo mirad que esponjoso un donut perfecto ideal para el colegio para meriendas desayunos o para darnos un capricho os lo acerco para que lo veáis mucho mejor y es un donut que os recomiendo ya me contaréis mirad aprieto vuelve a su sitio super esponjoso y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.